El amor es un sentimiento para mí Lo quiero Si soy yo, no puedo cantar No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida No hay amor de hoy, que no se olvide de mi vida Es que quédate, quédate conmigo corazón No engañemos, no respira, se encontremos en salida No viva esta tempia, sabes que es mi vida Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Todos viven en la peor, para las nadas en sus brazos Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor niż mi amor, mi amor, mi amor amento, se entrójo bien Mi amor, mi amor, mi amor Música y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y ahora las mujeres tenen la vuelta a los dedos Agarrando de la cintura, con fuerza como el vinito Y cuando yo digas a ver, yo no te lo haga ¡Anda! 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 ¡Sófla! 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 ¡Anda! ¡Sófla! 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 ¡Anda! ¡Sófla! ¡Sófla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!